Atlético Bucaramanga continúa armando su grupo para enfrentar en el próximo domingo al Junior de Barranquilla en el debut de la Liga Águila. Sería novedad, podría ingresar el juvenil delantero santandereano Joan Caballero al Metropolitano de Barranquilla. Frente al Junior, Atlético Bucaramanga no podrá contar con sus principales hombres, situación que daría oportunidad a quienes sueñan con quedarse con la titularidad. Creo que va a ser un partido bastante exigente, creo que en la ciudad de Barranquilla hay que saber pararse bien, porque sabemos el equipo que tiene el Junior, el equipo que nos enfrentamos. Entonces, como tú dices, estar más concentrado en la parte de atrás y hablar bastante para que sea más compacto el equipo. O a aquellos que esperan debutar en el profesionalismo, como el caso del delantero santandereano juvenil Joan Caballero, quien sería de la formación titular ante el Junior. Darle la gracia primero a mi Dios por la oportunidad, a los profes, a los compañeros, muy bien, estoy trabajando duro para el domingo, si me dan la oportunidad con la ayuda de mi Dios a hacer las cosas de la mejor manera. De otra parte, los recién llegados Sherman Cárdenas y Michael Rangel esperan por el transfer para jugar con la camisa del Leopardo, equipo con el que tienen grandes ilusiones. Sí, irse para que cuando ya estemos a punto, poder dar lo mejor para el equipo. En el grupo es un gran grupo, un grupo muy humilde, muy tranquilo, trabajador. Y bueno, esperamos, como lo dije, que seamos un grupo positivo, con la mentalidad ganadora y que podamos hacer un gran semestre. Veo al grupo muy motivado, con muchas ganas de, ya para lo que viene, para empezar el torneo, estamos contentos y pues ya la motivación la tenemos desde ya para empezar el torneo con la mejor disposición. El juego se cumplirá el próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.